Hola gente, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes. Pues lo primero que quiero pedirles por favor es que se suscriban a mi canal para que me ayuden a continuar creciendo y yo poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes que para mí es todo un gusto. Y bueno, también si este video les parece informativo o les parece útil los invito a que por favor también le den like, lo compartan y lo comenten porque así también me estarían ayudando muchísimo. Bueno, el caso que les traigo el día de hoy sucedió en Estados Unidos en el año 2002 hace ya un tiempito en el estado de Kansas. Y pues lamentablemente la víctima era una chica muy joven en el momento de los hechos apenas tenía 19 años y estaba estudiando en la Universidad Estatal de Kansas. Pasó un año de estudios y bueno, en sus vacaciones decidió regresar al pueblo donde nació que se llama Leavitt allí mismo en Kansas porque quería trabajar en una piscina que quedaba allí en ese pueblo donde ella había vivido toda su vida. Su novio, ella tenía un novio llamado Phil y tenía un hermano mayor llamado Tyler. Los tres iban a trabajar en la piscina y pues ella estaba encantada de regresar a su pueblo. Era un pueblo pues relativamente pequeño donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Solían ser muy amigables entre todos. Saben, esos pequeños pueblos donde en su mayoría la gente pues suele ser una gran familia. Muchos de los pobladores entre sí son amigos o conocidos desde muchos años, desde muy pequeños porque nacen allí, crecen y hacen toda su vida allí. Y pues era un pueblo que para la víctima era muy familiar. Así que ella pues regresó pero lamentablemente en el lugar que menos se esperaría la gente de ese pueblo que sucediera algo horrible, pues sucedió. Esta es la trágica historia de Ali Kenm. El 18 de junio, Ali, su novio Phil y su hermano Tyler debían tener turnos en la piscina de Leibut, en Kansas. Phil trabajó temprano antes de que Ali llegara a su turno de la tarde. Tyler había aceptado hacerse cargo de las tareas alrededor de las 5 para que Ali pudiera irse a casa y prepararse para una cita que había planeado con Phil esa noche. Era un día nublado y las cosas estaban tranquilas en la piscina, así que Ali había buscado una mesa y había sacado sus libros para estudiar un poco mientras esperaba que pasara su turno. Tyler llegó a las 5 como prometió, pero encontró la piscina desatendida. Los libros de Ali todavía estaban sobre la mesa, al igual que su teléfono celular, pero la joven de 19 años no estaba a la vista. Tyler sabía que su hermana era una chica responsable que no abandonaría su puesto, así que después de una breve búsqueda llamó a su padre en estado de pánico. Cuando su padre, Roger Kenm, respondió a la llamada y escuchó la historia de Tyler, él de una vez concluyó que algo no estaba bien. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se dirigió a la piscina. Tyler todavía estaba buscando a Ali cuando llegó su padre y los dos se dispusieron a buscar en lugares cada vez más inverosímiles a medida que extendían la búsqueda. Tanto el padre como el hijo estaban frenéticamente preocupados y con un nudo en el estómago. Roger incluso revisó el fondo de la piscina. Si bien fue un alivio no encontrar a su hija debajo del agua, todavía estaba desaparecida. El último lugar que revisó fue la casa de bombas y fue allí cuando vio lo que parecía ser una pierna humana parcialmente cubierta con una lona. Roger apartó la sábana para descubrir su peor pesadilla. Su hija, Ali Kenm, estaba magullada, golpeada y empapada en sangre. Roger llamó al 911 de inmediato, pero cuando el operador contestó no pudo hablar. Sus palabras se tropezaban y no sabía qué decir y dio descripciones confusas sobre lo que estaba viendo. «Eventualmente se las arregló para recomponerse lo suficiente y decir la terrible verdad. Creo que mi hija ha sido asesinada», dijo Roger por teléfono. Incapaz de enfrentarse a la realidad, Roger agarró a su hija en la escena y tiró de su cuerpo contra el suyo. «Tienes que luchar contra esto. Regresa a mí», le dijo a su hija. Más tarde, en una entrevista, Roger encontró las palabras para transmitir completamente el horror de lo que sintió en ese momento. Roger dijo que la mayoría de los padres viven con el temor de que algo les suceda a su hijo o hija, pero esto había superado con creces cualquier pesadilla que cualquier padre pudiera imaginar. Según el oficial asistente, Craig Hill, al ver la caza de bombas, indicó que parecía que había estallado una granada dentro de ese edificio. Claramente había habido una lucha mientras Ali peleaba por su vida. El cuerpo de Ali fue encontrado cubierto de moretones y varios de sus dedos estaban rotos. Sin embargo, fueron las marcas en el cuello de Ali que indicaban que había sido estrangulada y por ende fueron las abraciones más importantes. Tan pronto como llegaron los servicios de emergencia, llevaron a Ali al centro médico St. Joseph's, donde los doctores la declararon sin vida. Los investigadores de la escena del crimen revisaron la caza de bombas y las zonas alrededor en busca de cualquier cosa que pudieran encontrar y que los ayudara a contar la historia de lo que había sucedido. Estaba la lona y otros artículos que habían cubierto el cuerpo, así como una variedad de objetos que se habían movido en la lucha. También había sangre de Ali. Significativamente, sin embargo, no había un arma homicida y las marcas en el cuerpo de Ali sugerían que no se había usado ninguna. La policía necesitaba algo que pudieran relacionar con el asesino. Durante la búsqueda, un investigador con ojos de águila encontró y empacó una pequeña tapa de un ungüento que creía que podría provenir de un botiquín de primeros auxilios. Había muchas formas de que un objeto como ese pudiese haber terminado en la escena, pero se lo llevó para examinarlo por si acaso. Ali realmente era una chica sana, proveniente de un pueblo pequeño y pues no había razones para creer que ella tuviese enemigos que pensaran en cometer un crimen como este. Ella no estaba involucrada en drogas ni en ningún asunto ilícito y se juntaba con gente que pues había conocido a lo largo de toda su vida y desde que era muy pequeña. Además, su pareja era el amor de su infancia, tenía muchos años de relación y se llevaba muy bien con su familia. Así que pues hasta ese momento no se podía sugerir que este asesinato hubiese sido motivado por algún asunto personal. Además, Ali había sido asesinada a plena luz del día mientras trabajaba en un lugar público. Había sido un día tranquilo en la piscina, por lo que era un entorno de alto riesgo para cualquiera que tuviera la intención de cometer un crimen tan atroz y violento. La policía rápidamente asumió que el asesino debía haber sido un visitante habitual de la piscina, alguien de quien nadie hubiese sospechado. Sin pistas claras, los detectives en la escena no podían descartar a nadie y debían permanecer abiertos a todas las posibilidades. Las noticias de los horribles eventos en la piscina de Leibut pronto se difundieron y no pasó mucho tiempo antes de que una multitud preocupada se reuniera alrededor de la cinta policial que colocaron los agentes en el sitio. Mientras los investigadores trabajaban, los lugareños estaban preocupados y mientras la multitud miraba a la policía, la policía también miraba a la multitud. El detective Craig Hill examinó todos los rostros que vio esa noche en la piscina con la esperanza de encontrar algo que pudiera darle una pista. Observó a la multitud en busca de alguien que pudiera tener un comportamiento nervioso o sospechoso. No sirvió de nada. En ese mar de vecinos horrorizados, la expresión de todos estaba llena de preocupación. Sin tener un punto claro por el cual comenzar, los detectives tuvieron que empezar a entrevistar a todas las personas que pudieran conectarse con Ali con la esperanza de eliminarlos como sospechosos o tropezar con las pruebas que necesitaban. Las personas más fáciles de conectar con Ali eran su familia, sus amigos y vecinos y desde allí podían ampliar el círculo. Una persona fue colocada en la parte superior de su lista, no por sospechas reales, simplemente por su papel en la vida de Ali. El novio de Ali desde hace mucho tiempo, Phil, era amado por su familia. El padre de Ali, Roger Kent, dijo a los entrevistadores que su hija no podría haber elegido a nadie mejor. Describió a Phil como un gran joven. Los dos adolescentes habían salido durante toda la escuela secundaria antes de terminar la relación durante el tiempo que Ali estuvo en la universidad y habían retomado su noviazgo de nuevo cuando ella regresó ese verano a trabajar en la piscina. Los detectives se enteraron rápidamente por parte de Phil que Ali había intentado ponerse en contacto con él solo unas horas antes de que se descubriera su cuerpo. Tenía una llamada perdida y un mensaje de voz de ella a las 2 y 52 de la tarde. Phil afirmó que había intentado devolverle la llamada una vez que vio el mensaje, pero ella no había contestado. En cuanto a los movimientos que hizo Phil el día del asesinato, él había ido directamente desde su turno en la piscina a trabajar en su segundo empleo y posteriormente se fue a la casa de un amigo a jugar videojuegos. Ambas actividades fueron corroboradas por las personas con las que Phil había dicho estar. La primera vez que el chico supo que algo andaba mal fue cuando recibió una llamada que le decía que Ali estaba en el hospital. No solo Phil podía proporcionar una coartada sólida, los detectives pudieron descartar rápidamente a todos los miembros de la familia y amigos cercanos a Ali. Los investigadores ampliaron su búsqueda y comenzaron a interrogar sistemáticamente a todos los residentes de Leibut. Desesperados por cualquier información que pudiera ser útil, preguntaron al público del pueblo si alguien había visto algo sospechoso. La policía pidió a la gente que se concentrara no solo en el día del asesinato de Ali, sino también en cualquier cosa que hubieran notado durante las semanas anteriores. Una persona, un usuario de la piscina donde Ali había estado trabajando, dio un paso al frente. Afirmó que una semana antes del asesinato, había visto una figura escondida entre los arbustos cercanos. El testigo dijo a los investigadores que creía que la figura sostenía un par de binoculares. Mientras la policía entrevistó a tantas personas como pudo, el detective Craig Hill también estaba trabajando en una pista relacionada con una camioneta sospechosa. Según un pequeño grupo de personas de mantenimiento del jardín, con el que había hablado cerca de la escena del crimen el día del asesinato, Ali había estado conduciendo una camioneta Ford Beige de una manera extraña. Los trabajadores habían notado que el camión entraba en el estacionamiento, se iba y regresaba varias veces. No pudieron identificar el vehículo ni explicar el comportamiento del conductor. El detective Hill anotó la información con la esperanza de que pudiera resultarle útil. La noticia de la extraña camioneta comenzó a extenderse por la pequeña población de 35.000 habitantes de Leibut, al igual que la preocupación. Una joven había sido asesinada en el pueblo y la persona que había cometido el acto violento aún se encontraba prófuga. Fue un momento aterrador para la comunidad. La policía comenzó a recibir decenas de avisos de personas que afirmaban tener información o avistamientos de la camioneta Beige que parecía estar ocupando un lugar central en la investigación. A pesar de esta entusiasta avalancha de información de los asustados residentes, la policía no se encontró más cerca de identificar o localizar la camioneta o su conductor. Sin embargo, hubo una nueva información presentada por una de las amistades de Ali. Laurel, una de las amigas de Ali, dijo que había llegado a la piscina para sorprender a Ali alrededor de las 3 y cuarto de la tarde el día del asesinato. En lugar de simplemente entrar y decir hola, había elegido divertirse sentándose en el estacionamiento dentro de su auto y tocando repetidamente la bocina hasta que Ali estuviese lo suficientemente molesta como para reaccionar. Laurel se sintió decepcionada cuando Ali no apareció y entró en pánico cuando un hombre salió de la sala de bombas. Pensando que podría ser el jefe de Ali quien había salido para ver quién estaba causando tanto alboroto, Laurel se agachó para esconderse detrás del tablero de su automóvil. Desde su escondite continuó mirando al hombre que se alejaba casualmente del edificio y saludaba con la mano en su dirección. Luego se subió a su auto y se alejó. Una vez que se fue, Laurel fue al área de la piscina para buscar a Ali, pero se retiró cuando vio que no había señales de ella. Hombre blanco de alrededor de 30 años, de entre 5.8 a 6 pulgadas de alto, corpulento, pelo castaño corto. Así fue como Laurel describió al hombre, al dibujante de la policía. El oficial creó una imagen compuesta para poner por la ciudad y así ayudar a rastrear a esta persona de interés o tal vez vincularlo con la camioneta. Sin embargo, no fue solo el avistamiento de Laurel lo que ayudó con las preguntas. Gracias a su visita, los detectives ahora tenían un marco de tiempo para trabajar. Ya sabían que Phil había recibido una llamada perdida de Ali a las 2 y 52 de la tarde y ahora tenían la visita de Laurel a las 3 y 15 de la tarde. Eso dejó un lapso de 23 minutos en el que parecía más probable que Ali fuese atacada. Finalmente se sintió como si estuvieran haciendo progresos. Parecía que todo el mundo en Leibut reconocía al hombre del cartel, aunque todos pensaban que era alguien diferente. La gente se reunía con la policía en un restaurante y le entregaba fotos de sus cuñados diciendo que el supuesto asesino se parecía a ellos, justo después de que se publicó la imagen. Era increíble. Fue genial que la policía de repente tuviera tantas pistas, pero sabían que la imagen se parecía a miles de hombres y tenía muy pocas características distintivas para simplificar las cosas. A pesar de esto, encontraron a un hombre que parecía encajar mejor que la mayoría. A unos 20 minutos en coche desde Leibut había una ciudad llamada Olathe. En esa ciudad trabajaba un mecánico llamado James Strader, que era dueño de una vieja camioneta similar a la que había estado buscando la policía. También se parecía tanto al boceto que era como si se hubiera sentado a posar para el artista. Los detectives estaban entusiasmados con las conexiones y viajaron a Olathe para entrevistar al señor Strader. Sin embargo, el sospechoso tenía información decepcionante para los investigadores. Había estado trabajando el día del asesinato. La policía le pidió al gerente de James la confirmación de esta coartada y él les aseguró que era verdad. Después de que las cosas comenzaron a parecer esperanzadoras, la coartada de James Strader dejó la investigación en un callejón sin salida. Mientras que los detectives se habían centrado en las declaraciones de los testigos para encontrar a un sospechoso, sus colegas en el laboratorio habían estado realizando pruebas sobre la evidencia forense que se había recopilado en la escena del crimen. Los resultados arrojaron lo que parecía un gran avance. Se descubrió que la pequeña tapa de ungüento que se había recogido de la escena tenía sangre que, a diferencia de la mayoría de las muestras encontradas en la sala de bombas, no pertenecía a Ali. Los detectives revisaron inmediatamente el ADN en su base de datos para ver si podían encontrar una coincidencia. Desafortunadamente, no se encontró ninguna. Por lo general, no es bueno que un familiar de la víctima participe demasiado en el trabajo policial de una investigación de un asesinato. No tienen el entrenamiento para ciertas cosas y además sentirán muchas emociones fuertes que pueden ser contraproducentes cuando se necesita una cabeza tranquila. Sin embargo, Roger Kemp, el papá de Ali, fue una excepción. Se mantuvo sensato y cortés incluso en los momentos más frustrantes y la policía no tuvo objeciones cuando comenzó a aparecer en la unidad de investigaciones casi todos los días. De hecho, encontraron su presencia tan útil que le preparaban una taza de café y lo invitaban a unirse al equipo cada vez que iba. Con todos los sospechosos descartados y sin pistas de los forenses, Roger Kemp y los detectives se sintieron perdidos. 18 meses después de iniciar la investigación y sin avances, contactaron a los medios. La serie de crímenes reales de John Walsh, America's Most Wanted, recogió el caso y publicó un episodio completo que detalla todos los elementos de la investigación para su audiencia nacional. Generó muchas llamadas telefónicas, pero la policía no pudo convertir la información en pistas nuevas. Entonces, una cara familiar apareció en las noticias. En enero de 2003, apareció una foto policial en los noticieros que mostraba a un hombre sospechoso de agredir sexualmente a tres mujeres. Los detectives del caso de Ali reconocieron el rostro de inmediato. Era el mecánico al que habían interrogado y liberado, James Strader. Habiendo determinado que James estaba trabajando el día del asesinato, lo habían descartado de sus investigaciones incluso antes de tomar una muestra de ADN. Ahora que lo buscaban por otros ataques a mujeres, necesitaban observar sus movimientos más de cerca. Lo más importante es que necesitaban obtener una muestra de su ADN. Tanto los investigadores como la familia de Ali se sintieron frustrados al saber que pudieron haber tenido al asesino en sus manos y lo dejaron ir. Inmediatamente lanzaron una persecución para poder traerlo para un nuevo interrogatorio lo antes posible. Sin embargo, no fue tan fácil como la primera vez y James Strader eludió a la policía durante tres largas semanas. Los detectives buscaron por todas partes, pero su hombre no estaba por ningún lado. Finalmente, James cometió un error. Salió de una gasolinera en Utah sin pagar y la policía estatal lo detuvo de inmediato. Los oficiales en Utah le tomaron una muestra de ADN, la cargaron en la base de datos y llamaron a sus colegas en Kansas. Los detectives de Kansas ordenaron al laboratorio que analizara la muestra de sangre encontrada en la tapa de la pomada con el ADN de James Strader mientras lo llevaban para un interrogatorio. El sospechoso protestó ferozmente por su inocencia desde el principio, incluso cuando los detectives le presentaron nuevamente el dibujo hecho del presunto asesino. Yo me veo igual que este tipo, pero yo no lo hice, dijo James con respecto al dibujo, y haré lo que sea para probarlo. Después de la entrevista, los detectives esperaron un corto tiempo para recibir los resultados de la prueba de ADN con la esperanza de que ésta confirmaría que ellos habían capturado al hombre correcto. Pero no fue así, no hubo coincidencia. James Strader era convicto por asalto sexual a otras mujeres, pero no había nada que lo conectara con Ali. Roger Kemp, el padre de Ali, dijo que sentía que quería arrojarse a un basurero porque pensaba que ya tenían al culpable, y no fue así. Parecía que todos los caminos los llevaban a ninguna parte. Después de un año y medio, parecía que finalmente se iba a dar un fin a la investigación, y que había una esperanza de que la familia de Ali pudiese obtener las respuestas que necesitaban sobre las últimas horas de su querida Ali. También sabían que el tiempo no estaba de su lado. Cuanto más tiempo permanecía frío el rastro, menos probabilidades tenían de atrapar al asesino. Tenían que enfrentar la posibilidad muy real de que nunca supieran quién había asesinado a Ali. Ahora era el verano de 2004, dos años desde la trágica muerte de Ali en la piscina donde trabajaba, y los detectives no estaban más cerca de encontrar a su asesino. Hubiera sido comprensible que alguien se desmoralizara, pero el padre de Ali se negó a dejar de pelear. Tenía que seguir moviéndose. El padre de Ali decía que podía quedarse en la cama y cubrirse la cabeza con las mantas, o levantarse y pelear la batalla. Y él decidió pelear. Llamó a los productores de America's Most Wanted y les pidió que transmitieran nuevamente el episodio de su hija. Le preguntaron al desesperado papá por qué quería hacer esto. ¿Había algo nuevo que incluir? Roger dijo que no, pero por eso necesitaba que lo retransmitieran. Los productores no pudieron negar su solicitud e hicieron lo que pidió. Una recompensa en efectivo no debería ser una motivación para hacer lo correcto y ayudar con una investigación de este tipo, pero no se puede negar que el dinero llama la atención de la gente. La recompensa estándar por compartir una información útil con los investigadores fue de alrededor de $1,000 dólares. Roger decidió subir la cifra y ofrecer una recompensa de $25,000 dólares a cualquiera que pudiera ayudar a llevar ante la justicia al asesino de su hija. La oferta de Roger atrajo la atención que buscaba y la ciudad acordó igualar la cantidad para obtener una recompensa total de $50,000 dólares. Para correr la voz pusieron un anuncio en el periódico. Mostraba el rostro de Ali bajo la pregunta ¿sabes quién me mató? y se agregó la cantidad de la recompensa en letra grande. El anuncio en el periódico fue un comienzo, pero no fue suficiente para Roger. También estaba viajando colocando carteles en los escaparates cuando se dio cuenta de que necesitaba pensar en grande. Llamó a una empresa de vallas publicitarias y preguntó si podía colocar carteles en algunos de sus enormes avisos. La empresa no solo accedió, sino que también se ofreció a hacerlo de forma gratuita. Pronto miles de conductores en las autopistas de los Estados Unidos pasarían delante de señales grandísimas con la imagen del asesino y una imagen de una camioneta beige junto a las palabras ¿Lo conoces? Buscado para interrogarlo por asesinato. Recompensa de $50,000 dólares. Entre la recompensa, el anuncio en el periódico, la retransmisión del capítulo dedicado a Ali en la televisión y las vallas publicitarias, Roger logró generar una avalancha de nueva información para el equipo de investigación. Como sucedió anteriormente, mucha de esta información los llevaron a terreno ya conocido. Parecían esperanzados al principio, pero rápidamente se vieron perdidos en callejones sin salida. Sin embargo, se destacó una nueva pista. Dos personas distintas presentaron el mismo nombre. El hombre en cuestión que se parecía a la imagen de la valla, era dueño de un camión y curiosamente se ganaba la vida con las piscinas. Su nombre era Teddy Hoover. Los detectives viajaron directamente a su casa, donde fueron recibidos por un sospechoso, nervioso e inquieto. Los detectives realmente no esperaban que Teddy Hoover recordara lo que había estado haciendo el día del asesinato de Ali. Había tenido lugar hace más de dos años, por lo que no se sorprendieron cuando afirmó que no podía recordar. En cambio, lo presionaron sobre los lugares a los que su negocio de mantenimiento de piscinas podría haberlo llevado y confirmó que viajaba, pero nunca había trabajado en esa piscina en particular. El siguiente paso fue pedirle a Teddy Hoover que proporcionara una muestra de ADN para que pudieran realizar las pruebas y eliminarlo de sus investigaciones. Cuando llegó el abogado de Teddy Hoover, se les explicó a los detectives que no quería enviar una muestra de ADN porque estaba preocupado por cuestiones de privacidad. Sabía que una vez que diera la muestra, permanecería en la base de datos para siempre y como un hombre inocente, no sintió que eso fuera algo que debiera esperarse de él. Al oficial principal se le ocurrió una solución alternativa. Podían usar la muestra solo en relación con este caso y garantizar que nunca se agregaría a una base de datos. Mientras se llevaban a cabo estas negociaciones, los detectives revisaban sus viejas notas e hicieron un descubrimiento sorprendente. Teddy Hoover había estado en la escena el día del asesinato y ya había hablado con los detectives. Las notas policiales mostraban su nombre entre los de los transeúntes entrevistados en la piscina. Teddy Hoover había estado en la piscina el día del asesinato. Pero coincidía con la imagen compuesta, era dueño de una camioneta beige, tenía un negocio de mantenimiento de piscinas y ahora estaba asustado por proporcionar ADN. Se acumulaban demasiadas cosas y la policía necesitaba seguir adelante con la investigación, obteniendo su muestra lo antes posible. Los investigadores debían tener paciencia. Teddy aún no había sido arrestado, por lo que esperaron a que entregara voluntariamente su muestra. Después de tres días sin nada, los detectives llamaron al abogado de Teddy. El abogado dijo, aquí está el trato. Él se ha ido. Su principal sospechoso había desaparecido en el viento. Los investigadores no tenían idea de dónde podía estar y no tenían rastro que seguir. Esperaron un avistamiento o alguna otra pista, pero nada llegó. Una de las razones por las que la policía luchó tanto para localizar a Teddy Hoover fue que tenían el nombre equivocado. Un aviso en agosto de 2004 sugirió que el hombre que pensaban que era Teddy Hoover en realidad era Benjamin Appleby y vivían con Eric Cuth con su pareja. La policía estatal encontró a Benjamin y lo detuvo. Por supuesto, Benjamin lo negó todo y les dijo a los detectives que estaban equivocados. Los investigadores estaban convencidos de que tenían a su hombre. Después de hablar con él de manera informal durante 90 minutos, decidieron aumentar la intensidad y trasladarlo a una sala de interrogatorios. Lo más importante es que la policía estatal de Connecticut tomó una muestra del ADN del sospechoso. Cuando Benjamin entró en la sala de investigación, se encontró con una escena imponente. Sobre la mesa había dos carpetas con su nombre. En la habitación se había colocado un tablón de anuncios con su fotografía en el medio y había imágenes de la escena del crimen por todas partes. Cualquiera que fuera el verdadero nombre de este hombre acababa de entrar en una habitación que lo marcaba como el principal sospechoso en una investigación de asesinato con una gran cantidad de pruebas para demostrarlo. Los detectives no tenían nada. Todo en la habitación era un accesorio destinado a desequilibrar al sospechoso. ¿Qué crees que va a pasar cuando obtengamos los resultados del ADN? Dijo el detective Joe Langer. Hubo un enfrentamiento en la habitación durante unos segundos y luego Benjamin rompió a llorar. Sollozó que él la había asesinado, que la estranguló y no sabe por qué lo hizo. Contó los eventos diciendo que visitó la piscina como parte de su trabajo de mantenimiento y cuando entró en la casa de bombas, Ali estaba allí. Le pareció una joven atractiva así que probó tener algo con ella. Benjamin intentó tocar a Ali en el hombro, en el cuello o en alguna otra parte de su cuerpo y Ali lo empujó y perdió el control. Benjamin comenzó a golpearla y no se detuvo allí. La agarró por el cuello y la apretó hasta que cayó inconsciente. Benjamin admitió a la policía que en ese momento había decidido violar a la mujer inconsciente y había tomado una pomada del botiquín de primeros auxilios para usarla como lubricante. Al final no pudo hacerlo. Fue entonces cuando la amiga de Ali, Laurel, comenzó a tocar la bocina de su auto afuera. Benjamin se recompuso y se fue con calma, saludando amistosamente en dirección a Laurel mientras caminaba hacia su vehículo. Los resultados del ADN confirmaron la confesión de Benjamin Appleby y los detectives finalmente supieron que habían capturado al asesino de Ali Kemp. Habían tardado dos años, pero se podía hacer justicia para su familia finalmente. Benjamin estaba lleno de culpa. Indicó que no iba a someter a la familia de Ali a un juicio. Dijo que se sentía muy mal por lo que había hecho. Roger Kemp se sintió aliviado de ver finalmente al asesino de su hija bajo custodia, pero no se sintió como esperaba. Roger Kemp dijo que simplemente se sintió enfermo. No podía ser más bajo o más subhumano de lo que era el asesino de su hija. No podía creer que existiera alguien así. Es posible que Benjamin haya estado dispuesto a declararse culpable cuando se sentó en la sala de entrevistas, pero era una persona diferente cuando entró en la corte. Dijo que se declararía inocente y afirmó, entre otras cosas, que su confesión se había obtenido bajo coacción. Acusó a la policía de intimidación y amenazas contra él y su familia. La evidencia fue abrumadora y los abogados de Benjamin se vieron obligados a declarar su posición. Está bien, vamos a admitir que él hizo esto, le dijeron a la corte, pero no fue premeditado. En realidad no pretendía matarla, simplemente sucedió de repente. Eso fue difícil de tragar para los investigadores, especialmente considerando lo que sabían sobre la camioneta de Benjamin entrando y saliendo del estacionamiento de la piscina durante horas antes del ataque. La idea de que el asesinato de Ali había sido un caso en el que Benjamin había ido demasiado lejos en el calor del momento, simplemente no encajaba con la evidencia. Aparte de sus actividades antes de entrar en la caza de bombas, el método del asesinato fue largo. Ali no fue asesinada por un solo golpe de pánico o una caída accidental. Había sido golpeada y estrangulada por las manos desnudas de Benjamin y había llevado más de 10 minutos a acabar con la vida de la chica. El tribunal declaró a Benjamin Appleby culpable de asesinato en primer grado y dictó una sentencia de 50 años de cárcel. Después de la sentencia, la familia de Ali debía leer una declaración de impacto ante el tribunal. Benjamin pidió no estar presente para no tener que escuchar. Al hacerlo, le negó a los Kemp su única oportunidad de hablar directamente con él sobre los efectos de sus acciones. Por supuesto, todo lo que Roger Kemp quería hacer era encontrar al hombre responsable del cruel asesinato de su hija adolescente. Pero los detectives no pudieron dejar de reconocer su contribución a la investigación. La idea de utilizar vallas publicitarias para solicitar información al público nunca antes se había aprobado a nivel nacional. Roger ganó una invitación a la Casa Blanca para reunirse con el entonces presidente Barack Obama y recibir la medalla presidencial de Ciudadanos. Roger y su esposa no se detuvieron después de que se cerró el caso de su hija. Querían hacer todo lo posible para asegurarse de que otras familias nunca tuvieran que perder a una hija como lo habían hecho ellos. Organizaron Tate Defense, la fundación educativa Ali Kemp, un programa que ofrece clases de defensa personal para niñas. Desde entonces, ha ayudado a decenas de miles de niñas y mujeres jóvenes. Una respuesta notable a una situación desgarradora. Bueno, este fue el caso del día de hoy. Es increíble como un individuo con un instinto descontrolado ataca a una chica indefensa que simplemente estaba en su lugar de trabajo y que lo recibió para supuestamente arreglar algo en la piscina y la convirtió en una víctima mortal. Una chica estudiante que llevaba una vida totalmente normal, que tenía a su novio desde hace muchos años, que amaba a su familia y pues que a muy corta edad, apenas a los 19 años, pues le acabaron sus sueños y su vida. Muy triste, afortunadamente el padre logró hacer muchos avances en la investigación. Pasaron dos años, pero finalmente se logró capturar al culpable y pues el padre y su esposa crearon esta fundación que ha seguido ayudando a muchas chicas y niñas para que se puedan defender de alguna manera si se encuentran con un desquiciado como este. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Nuevamente les recuerdo, por favor, que se suscriban a mi canal para que me ayuden a seguir creciendo y si este video les pareció informativo, por favor denle like, compártanlo y coméntenlo porque así me ayudan también muchísimo. Gracias por estar acá y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.